¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Venga carajo! ¡Venga! 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 ¡Agarro! ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Aguanta, bestias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! ¡Dale, culiao! ¡Venga, gritar! ¡Pasante! ¡Dale! ¡Viene bueno! ¡Vamos! ¡Fotemme el tapé! ¡Fuero, duro, hermano! ¡Aguanta! Filus das folias Filus de feo Sons of the leaves Hijos de las hojas ¡Venga, venga! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Venga! ¡Sigue! 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 ¡Dale! ¡Venga! ¡Venga! Nao en Mapua Cariwanque Quetzacoar Vuela Dolcebita Pirámides ocultas Huelen el miedo Que pasea Sonriente Entremitan Gible dimensión Pinta el fin del triple pincer Sin ser libre Interacción Levita Omnipresencia Densa Presa del deseo Deseo que mis sueños sean Marea roja Y es que se me antoja El sentimiento en hojas La cuerda floja Equilibrista Tensarla debes Debes alzar la vista En vista de que al tropezar La tinta Freestylea El level sube Cae la noche La noche escucha Las plegarias Convirtiendo el ego En cenizas La creación se triza Y en mi meditación Pasión Me di cuenta que La grisa suele decir Que no puede Pedir con voz tenue La luz del sol Nutre los campos De Dios Miener Y aquí a mi alquimia Y aunque quisiera No podría convertirla La rima en átomos Momentáneos momentos Teletilesia Traga triángulos De tiza De sangrar a la luna Y que el agua fluya Somos los mares Májera Dejade Aleluya Dale Sal Dale 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 De puna múm Antúfu Yacuche Ina Lu-am Bienvenido a mi ruca Tome asiento Que te preocupa Cuepa lucha De dadubará Nuevas sensaciones , bendiciones No condiciones vienen Necesidades al material En bruto En nobles condiciones Del llanto En la risa Del encanto Ya aterriza Aliza la brisa Y así quizás Mimas Suaves versos Te polinizan Maybe Santuario Padre sol sabio, mundo externo enfermo Material etérea, jungla que transmuta con el ser supremo Me cremo en pleno vuelo, sumergiéndome en el río de los santos prados Cielos, aníguenos, inaguenos Sueños, juegos, legos, pliegos son el material que quemo Quiero seno, un cebo, mi dedo Ahora abre la puerta para que nos amemos ¿Qué es lo que piensas tú? ¿No quieres ver bien, men? Se nubla tu conciencia Debes abrir los ojos de tu alma Ahí se esconde el poder enorme que te falta ¿Por qué tan impaciente, guacho? Relaja tu mente, ataja el presente Encajará las piezas, gato tú tranquilo Hay hilos de pescados y suerte enterrados En el patio de la sagrada locura Que todo lo salpica, amada aventura Tú sanarás, llagas, y verás, amada bendición Que estuvo tanto rato encerrada aquí De las hojas Vamos, culero, que te lo soy aquí Bienvenidos al camino, a la ruta Senderos de agua y de fuego Limita la tinta que en mí estaba perdida Cuando creas esos mundos lejos Densos puntos tejo un mejor rumbo Y dejo el pulmón que planeas Dentro de la imaginación Subconsciente reflexión De un presente en transición Luz y puentes con escamas que rapean Versos de ti, inmersos en mil Universos que de a poco gotean Enfocó la fe al mimísimo arquitecto De la alquimia, aquí mi audaz aventura Hada hacerse tensas y el santuario Sangra soles con espinas Mensajeras de lo incierto Barreras dentro y afuera del Tuvador, la voz, vapor, el porvenir de los tiempos Maestro serpiente, vientre etérico, métrico Ser que siente lo que siento El paradigma paraliza El papeleo papiroflexia El magia vagabunda Abunda en cada uno de mis deseos vagos Fraseos magos a lo largo del portal En espiral Kundalini apunta mi visión Crece el tercer ojo Dividiendo al sol No solo son dioses los que nos esperan Donde nacen las rimas Voces caminan con la sola intención De hacerse vida Aire Fuego Agua Tierra Agradecer cada Amanecer que llega Respira y se va Quien sabe donde Quien sabe el porque Y es que tu camino y mi camino son distintos Respeta los procesos Aumenta la energía Proyecta con el plexo Toda esta geometría Que pinto con versos Universo y poesías Camino imagino Cual es mi destino Coordino energías entre clavas que domino Peregris y para mi no existen complicaciones Andante al dente que siente Vibraciones Cada pueblo es un portal Cada instante elevar Dar, estar, amar al divino presente ¿A dónde te diriges pequeño? Al mundo de los sueños De los bosques del no ego Donde el lenguaje es algo etéreo Paralelismos a casuales Explotan en el cielo Pero claro Nadie lo ve Es un problema serio Para los mismos anormales Que excomulgan sueños Son parte del rebaño Que ellos mismos desistieron Antigeometría Del movimiento abstracto Extracto, tacto, pacto Cuento cuantos campos De abundancia eterna De la armonía En lluvias Con soles Que se siembran A modo de amores Regalo al no tiempo Tu nombre es tu mantra Intuición Sensación Pensamiento Sentimiento Canta A esta trayectoria Amados compañeros Amada compañera El viaje nos unió Como también nos separó ¡Vamos! ¡Al fin! ¡Gracias!